Mi Cuyuyo México presenta a Mapple, Kefir y sus bebés, Latte, Tambor y Bigotes en La Bruja. Ya les dije niños que no quiero que salgan de la casa, pues la bruja se ha llevado a muchos niños del pueblo y no quiero que se lo lleve a usted también. No mamá, no saldremos de la casa, aquí nos quedaremos, no queremos que la bruja nos coma. Y esto continúa, así tendremos que pedir ayuda, pues esa bruja se ha llevado a muchos Cuyi bebés. Con que me tienen miedo, ¿verdad? Qué bueno, pues me he venido a comer a sus hijos, Cuyas desdichadas, me los echaré en una empanada. No, no, ayúdenos por favor, la bruja se quiere robar a nuestros bebés, me los comeré a todos, ja, 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 ja. Ah, qué buen peste me traje, ahora sí me los cenaré en un guarache. Primero me comeré la ensalada porque estoy a dieta, pero después me los comeré a todos. No, por favor, bruja, no nos comas. Mamá, pidamos ayuda a Bigotes y Tambor. Sí, Bigotes y Tambor, ayúdenos. Bruja desgraciada, con que has venido a raptar a los bebés, hemos venido a rescatarlos. Eso creen, con el poder de mis pompis, los haré pedazos, ja, 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 ja. Tenemos nuestro escudo contra pompis. Muchas gracias, Bigotes y Tambor, son nuestros héroes. Gracias por regresar a nuestros pequeños. Es nuestro trabajo y saben que van a poder contar con nosotros. Así es, Bigotes, estamos contentos como ustedes. Hagamos una Cuyifiesta. Bigotes y Fiesta.